Esta mañana el presidente estaba hablando de cuestiones electorales, de la necesidad de que haya elecciones limpias. Hoy a mediodía se está firmando en el Palacio Nacional el acuerdo por la democracia al que convocó el presidente López Obrador. No todos los gobernadores lo van a firmar, algunos se han presentado a hacerlo. Y esta mañana el presidente, reflexionando sobre la importancia de que haya transparencia electoral y que no haya fraudes, recordó que si en el 2006 no le hubieran hecho fraude, no hubiera habido guerra electoral, el presidente sigue instalado, el no hubiera. Vamos a escucharlo. Hemos padecido en México, si no ha salido adelante nuestro país, en mucho es por la falta de democracia. Imagínense cuánto se hubiese evitado si se hubiese respetado el voto en el 2006. Yo no hubiese declarado la guerra a la delincuencia, como lo hizo Calderón, buscando legitimarse después del fraude. También es así que estoy en la presidencia y no utilizamos la fuerza. Bueno, hay una máxima que dice que el hubiera no existe, pero el presidente López Obrador está instalado en esta idea de que si en el 2006 o en el 2012 no hubieran sucedido lo que sucedió, o si no hubiera habido época que él llama neoliberal, o si no hubiera habido época de Porfirio Díaz, el país sería otro. El asunto es que hubo, el asunto es que hubo, como sea, guste o no, se quiera o no, hubo. Y el tema es que ese andar, digamos, histórico del país tiene hoy consecuencias. Y le toca al gobierno en turno, como le tocará a los gobiernos futuros, enfrentar lo que este gobierno deje, sumado a lo que no se haya terminado de resolver. Y para eso justamente se eligen los gobiernos. Pero bueno, el presidente sostiene que si él hubiera llegado a la presidencia no hubiera habido guerra contra el narcotráfico. Un poco en alusión también a las dificultades que enfrenta su administración para acabar con este, con esta espiral de violencia que en algunos estados está muy complicada, en otros menos, pero es casi generalizado. Gracias por ver el video.